¿Cuáles son las expectativas para este domingo? Bueno, creemos que la ciudadanía se está expresando. Esperemos que sigan haciéndolo, que vengan a votar. Nosotros tenemos mucha confianza en que estas elecciones se van a decidir por un cambio en la provincia, que las elecciones se van a dar de la forma más transparente. Lamentablemente estamos teniendo inconvenientes en distintas mesas que nos están robando los votos del PRO específicamente. Así que bueno, le pedimos a los ciudadanos que cuando vean que hay faltantes boletas de las distintas listas, lo avisen a los fiscales de Mesa, que para eso están. Para el presidente de Mesa también, porque hay muchísimos colegios en los que las boletas están faltando. Así que la verdad que tenemos muchísimas expectativas. Están todos los jóvenes de la juventud entusiasmadísimos con este proyecto que tenemos junto con Pablo, Inés y Julio. Y bueno, creemos que este día va a ser un día democrático, alegre para toda la Rioja, porque vamos a terminar festejando. ¿Qué experiencia sacás de esta campaña que estuviste llevando adelante? Y se aprende muchísimo. Es mi primera elección y con Pablo ambos estamos en la misma situación, así que hemos aprendido muchísimo a convivir con otra forma de hacer las cosas, con una política que realmente es sana. Así que realmente muy contento, muy entusiasmado para seguir en esta vida política. Y los invito a todos los jóvenes a que se prendan, porque la verdad que es la única forma en que vamos a poder empezar a cambiar las cosas y vamos a poder tomar decisiones por nosotros mismos. Así que realmente muy contento, alegre de estar en esta campaña, de estar encabezando la lista de concejales. Y bueno, les pedimos a los ciudadanos que vengan a expresar su voluntad, que es la única forma en que van a poder empezar a cambiar las cosas o a hacerse escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias.